Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el plató de Diario Bings y como decíamos hace un momento teníamos una visita muy especial porque tenemos nosotros a nuestra nutricionista o dietista particular que ahora no nos saca las dudas. En este caso es dietista. Dietista, Lidia Bastián. Sí. Bienvenida al plató. Habíamos estado contigo muchas veces en Play Bings hablando de diferentes dietas más centradas en el ejercicio físico, en el verano, en otras épocas del año pero ahora estamos en un momento, digamos, álgido de la temporada. Sí, sí. Así como cree que todo el mundo piensa, o yo incluso cuando empecé a pasar consulta nutricional de diciembre no tendrás a nadie y realmente es más fuerte el mes de diciembre que el de noviembre. La gente antes de que llegue el año nuevo ya viene proponiéndose cosas y con ganas de cambios. Es curioso porque siempre se habló de esa leyenda urbana, supongo que pasaba que he hecho reales de que en los meses de enero cuando la gente se apuntaba a los gimnasios parece que con el tema de nutrición el cargo de conciencia llega antes casi de los excesos. Yo creo que diciembre, enero, incluso antes del verano, porque claro, en mayo nos ponemos un mes antes de que llegue el verano a hacer ciertas cosas que a lo mejor tendrías que haber empezado desde enero. Está la operación bikini para el verano, no sé cómo se llama la operación de las navidades. Operación turrón. Operación turrón, se llama. Se llama como algo de lo AUCO, de la Guardia Civil o algo así que está ahí desarticulando alguna trama, alguna cosa peligrosa. Evidentemente, uno de los puntos más sensibles de todo el mes de diciembre, y la mayoría de nuestros espectadores saben de qué estamos hablando, son las cenas de empresa, las cenas de Navidad, las cenas con los amigos. ¿Cómo se puede escapar vivo una dieta de una cena de Navidad? Yo creo que el problema que existe en las Navidades es el comer fuera, pero también puedes comer fuera y saber escoger. Hay veces que tienes un menú cerrado y no puedes escoger, obviamente. Yo siempre recomiendo a lo largo de la semana intentar hacer la semana bien y comer dos veces como máximo fuera de casa. Esa política o esa estrategia casi de decir, no, como tengo una cena de empresa el viernes o el jueves o tal, esta semana como muy poco, una ensalada o tal. Al final eso también se puede alimentarse mal, ¿no? Eso sí. Lo ideal es comer saludable, comerte todo y no hace falta comer en siete días para prepararte para la cena. Otra de las cosas que suele hacer la gente es, como tengo esta cena, pues no desayuno, como una ensalada o tal. ¿Qué pasa? Que llegas con más ansias a la cena y entonces comes sin límites y sin control de las cantidades. Entonces, lo que hemos dicho, pues nada, no más de dos veces comer fuera de casa y en tal caso que se te complique la cosa. ¿Dos veces en qué periodo de tiempo? En una semana, siempre en una semana. Y en el caso de que se te complique, pues entonces yo siempre doy una serie de, pues mira, te voy a enviar un enlace con una serie de cosillas que hay que hacer o que no solemos hacer. Yo creo que una de las principales es no decirle a la gente que tienes alrededor en la mesa que estás a dieta. Porque entonces es cuando te meten más la comida por los ojos y eres un poco el comidilla de la cena, no vas a comer eso o tal. Entonces, eso es una de las cosas que mando. Entonces, ¿qué consejo estaría? Ante todo discreción, digamos, es el primer consejo. ¿Qué consejo estaría a esa gente que dice, pues mira, yo hoy tengo cuatro cenas? Pues mira, cuando vamos a hacer una comida libre, como yo la llamo, te puedes comer lo que quieras. Pues lo normal es un primer plato, un segundo plato, el postre, un poquito de pan, una copina de vino. Tener un poco el control de las cantidades. Ahora, si yo hago la comida libre y... ¿Qué comiste? No sé, pues no sé cuánto comí de esto o de lo otro. En cuanto perdemos el control de las cantidades, esa comida libre se nos va de las manos. ¿Vale? Y otra cosa muy importante es comida libre y día libre. Son dos cosas diferentes. ¿Día libre? No, hay gente que se toma el día libre. O sea, que se salta totalmente a la torera, digamos, la dieta... O sea, lo va a comer el día libre. Entonces, cuando me he pasado de esas dos comidas libres, hay una serie de tips que siempre doy para conseguir mantener la dieta, no pasarnos ese tercer día, tercer o cuarto. Vale. Una de las cosas que siempre aconsejo, pues combinar un poquito el agua con el alcohol. Yo no sé cuándo vas a cenar, si bebes agua o no. Depende. O sea, evidentemente hay ese componente social que a lo mejor hay momentos en los cuales, pues... Normalmente, matemáticamente vas a cenar y mucha gente acompaña con agua, pero rara vez hay gente que beba agua. Entonces, yo siempre digo combinar un poquito el agua con el alcohol. Porque muchas veces tenemos sed y bebemos el vino tinto, nos bebemos la botella entera, ¿sabes? Evidentemente, vemos ahí unas imágenes de algunas otras recomendaciones que hemos tenido también con Lidia a lo largo del tiempo. Esto ya, evidentemente, fue en una época mucho más veraniega, en la cual íbamos hablando de productos que se pueden encontrar casi ya en cualquier supermercado y que son muy, digamos, curiosos, ¿no? Como la pasta que era a base de lentejas, me parece. Lentejas rojas, sí. Sí, 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 es una cosa muy curiosa. ¿Las pruebas hasta el final no, eh? Creo que no. Bueno, todavía están, digamos, introduciéndose en el mercado poco a poco. Pero sí lo tengo ahí presente. No creo que sean estas fechas navideñas, pero solamente en enero, cuando me vuelva a poner un poco ahí a dieta, pues aprovecharé. Te decía que, evidentemente, hay unas connotaciones, digamos, también sociales y que además, pues bueno, un tema de salud, que es, por ejemplo, lo que hablamos de la copa de vino, el alcohol, que evidentemente no es bueno para nuestra salud, pero tampoco las bebidas que no tienen alcohol, carbohidratadas, azucaradas, son buenas y menos en cantidades grandes, claro. Exacto. Incluso también las bebidas live. Yo normalmente, como buena dietista, tendría que decir, no se bebe. Son calorías vacías y no se bebe, pero la gente, pues tiene, bueno, lo que decías, esas costumbres, bueno, en la vida social, pues te, pues me tomo esta cerveza y tal, siempre doy unas cantidades y yo, cuando te pasas de estas cantidades, ya vas mal. Por ejemplo, pues una copa de vino, lo ideal es una copina de vino diaria, pues más de dos ya sería algo perjudicial, etc. ¿Sigo hablando? ¿Sigo con los tips? Claro, te decía que a lo mejor igual hay gente que dice, mira, pues ayer tuve una cena o tuve un compromiso o una noche buena y hoy me tomo un litro de bebida de cola y así pues para sentar el estómago y tal. Y seguramente es todavía peor que lo que hiciste la noche anterior, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, otro tip que suelo introducir también es, pues por ejemplo, el bollín de pan que siempre nos lo dan y cuando nos lo dan calentín y tal, ahí como que entra antes de la cena mucho mejor. Lo ideal es evitar comer el pan antes de que llegue la cena. No necesariamente, digamos, evitar el pan porque sí, sino, digamos, antes de empezar a comerlo. Exacto, incluso controlar que sea una ración como el tamaño de tu puño, no pasarnos y... Claro, el problema es cuando te lo dan como ya partido en rodajas y claro, tampoco lo vas a ir sumando. Cuida, pues el control de pan sería una de las cosillas también. Bueno, siempre que vamos a hacer una cena siempre sabemos que va a haber azúcares, va a haber más hidratos, más grasas. ¿Qué hago a lo largo del día? Pues intento compensar, pues intento comer más verduras, algo de fruta porque sabes que fruta no vas a comer a la cena o a la comida y compensar un poquito. Compensar el día sería una de las estrategias que también aconsejo. Supongo que es muy complicado y para la mayoría de nosotros, de los espectadores que están viéndonos en casa, el poder controlar, digamos, al 100% un menú de una cena de empresa, por así decirlo. Pero, ¿qué, digamos, consejos, si alguien está ahora mismo todavía a última hora preparando para un tipo de evento de estos, el menú que debería intentar seguir, unas pautas mínimas? ¿El menú de la cena o el menú antes de...? No, el menú de la cena. Evitar, pues a lo mejor algo que sea algo muy habitual y que... Lo principal de todo, cualquier tipo de empanado. Empanado y tal, y fritangas, cualquier fritura... Vamos, yo creo que eso todo el mundo lo sabe. Cosas que sean a la plancha, al horno, a la parrilla... O sea, todo lo rico de la vida. No, ¿por qué? A la parrilla, a la plancha, rebozado, empanado... No, la parrilla está permitida. Parrilla, plancha, horno, eso sí. Especialmente decía... Todo lo que sea empanada y frituras. Yo creo que eso no tiene misterio. A la plancha y a la parrilla nos vale. Sí, claro. Perfecto. Salsas. Evitar las salsas. Sí. O sea, claro, también la parrilla y las salsas a veces van muy unidas, ¿no? Pues bueno, evitar las salsas. En este caso, si ya hemos, esa semana, hecho nuestra comida libre, y esta es porque tienes un compromiso e intenta evitar las frituras y las salsas. Eso es otra... Después, hace tiempo yo hice un reportaje en Salamanca, pues un poquito haciendo lo que... Si el fin de semana se nos puede estropear la dieta y tal, y calculando las calorías del menú, me di cuenta, y has de darte cuenta, que casi siempre tú te comes un menú y un postre, y muchas veces ese postre tiene más de la mitad de las calorías que el menú. O sea, lo que realmente es contundente en el menú suele ser el postre. Claro, yo por lo menos, y esto tengo que reconocer que es una cosa que seguramente hago mal, si fuera en mi casa, a lo mejor no comía el postre porque ya estaba saciado y no me apetecía tal, pero cuando estás fuera hay como algo que te dice en la cabeza en plan de, ya lo tienes pagado y además seguro que está buenísimo, no sé, es como algo un poco, no sé, de gula casi, ¿no? Pues el postre. En este caso, si alguien se quiere cuidar y tal, yo tiraría sorbetes, cocinas así, ¿vale? Pero el postre es lo que es exagerado. Yo hacía cálculos y decía yo, o sea, voy bien, me comí un buen menú, pues yo qué sé, una ensalada, un revuelto con unas costillas y tal, y el postre es que estropea todo. Es que el postre, evidentemente, la cantidad de azúcar que pueden tener en los casos... Me recomiendo que se tiren a los sorbetes, cocinas así o incluso compartir, básico compartir. Compartir es vivir. Un platín entre cuatro y que toques a dos cucharadas. Lidia, tenemos aquí también delante, nuestros espectadores estarán viendo seguramente también, un postre que precisamente tiene que ver con la Navidad y que has preparado tú también, ¿no? Específico para hoy. A ver, yo fui exclusivamente al supermercado y bueno, a ver si nos ofrecen alternativas y tal, pero realmente no hay alternativas. Podemos ver polvorones sin azúcar, que al final se debate mucho si es mejor o peor, cosas edulcoradas, que últimamente los edulcorantes están de capa caída. Entonces, yo lo que hice, oye, bueno, pues una opción, esta receta la había visto hace tiempo y tal, y entonces lo que hice fue juntar un poquito los ingredientes, coger ingredientes que yo pienso que son un poco más saludables de lo que me voy a comer. Pues en este caso, lo que cogí fue chocolate negro, del té valor de chocolate y tal. De cacao, ¿no? Sí, de cacao. Y después otro, que es chocolate con leche sin azúcares añadidos. Después cogí frutos secos, que son sin salar, sin tostar. Ya sabemos que cuanto más salado y tostado, peor, pierde las propiedades. Y después una crema de cacahuete, que se puede hacer perfectamente en casa con una abate. ¿Creema de cacahuete? Sí. Aquí tienes que hacer cacahuetes, lo estamos aquí enseñando a nuestro compañero Chus para que lo vea. Tenemos ahí los ingredientes también con los que lo hiciste. Sí. Se va aquí el resultado final, que podéis comprobar todos desde casa. La verdad que muy apetecible, ahora lo probaremos. ¿Cómo se hace la crema de cacahuete? Me decías. La crema de cacahuete, pues normalmente tienes que tostar un poquitín los cacahuetes en la sartén, intentar que, bueno... Cacahuetes normales de los que... Normal, no me los compréis con miel y cosas de ser raras. Y nada, un poquitín a la sartén calentarlos y, bueno, molerlos, molerlos hasta que quede este aspecto... Eso es como muy americano, ¿no? La crema de cacahuete para hacerse, no sé si bocadillos o... Bueno, todo el mundo tiene mucha manía. Los frutos secos o la crema de cacahuete realmente, si te pones a pensar, son grasas saludables. Tenemos ahí algo en contra de las grasas y hay dos tipos. Sabemos que hay saturadas y saludables que nos pueden venir súper bien. De hecho, los frutos secos están muy recomendados para actividades de tiempo libre, como el senderismo, para recuperar un poco la energía y que es una manera, digamos, natural de tener ahí como una nueva inyección de energía en momentos de crisis. Entonces, como todas las recetas que suelo subir, suelen ser recetas muy prácticas, que son fáciles de hacer, para que la gente diga, uff, qué pereza. Muy prácticas. Simplemente derretí el chocolate, lo puse en un tupper, una base de chocolate, puse en el medio los frutos secos y cucharadas de crema de cacahuete y después lo metes al congelador y es la textura que te queda, como la de un turrón. ¿Qué conseguí? Pues lo que hice fue, cogí las tablas de los ingredientes que usé y después tenía una tableta de chocolate que mis padres tienen en casa ya y comparé un poquito si había alguna diferencia. Al final se traduce, pues mira, en menos grasas saturadas, habiendo más grasas saludables, menos azúcares y más fibra. ¿Más fibra? Sí, me pareció raro. Y eso, ¿cómo se consigue que tenga más fibra que el chocolate? Pues me imagino por los productos en sí. Tú cuanto más refinada una cosa, peor. Y cuanto más casera, mejor. O sea, todo lo que se haga en casa, o sea, lo recomiendo a 100%. El otro día vino una clienta, voy a hacer mazapanes y tal y cual. Y todo lo que sea casero es mucho mejor que lo refinado y va a sentarte mejor, obviamente. Tenemos ahí a Chus detrás de la cámara que está apuntando ya la receta para hacerla mañana en casa. Y la verdad que tiene una pinta espectacular. Supongo que, evidentemente, son un poco también, antes hablabas de tips, un poco de trucos también para ir esquivando todos los excesos. La gente que le gusta mucho el dulce, obviamente, ahora en Navidades, que tenemos tantas comidas familiares, lo peor de todo son polvorón, los turrones. Entonces, es una alternativa. Incluso estaba pensando que con esto se podían hacer bombones también. Es una forma de... un poquito... Al final, ya que tienes... Con una cubitera, ¿sabes lo que tengo? Con una cubitera, pon unos frutos secos, un chocolate negro y sería una opción también. Estamos aquí desarrollando toda una línea casi de producción. Vale. Uno de los grandes problemas también que existen en Navidad son los restos. Las sobras. Sí, que parece que no se acaban nunca, ¿no? La típica sobra esa de... Bueno, aparte pienso una cosa. Pienso que un menú es una sopa de marisco, normalmente. Yo no sé si en casa suele ser así. Unas gambas, después una carne o un pescado. Y después, claro, lo peor es lo que tengas detrás. El polvorón, el turrón, todo eso. Y después siempre queda un plato de sobras o una bandeja de sobras y ahí es el peligro también. Viene tanta gente, no quieres que falte de nada a nadie, pero al final esas sobras se quedan en tu casa y tú te pasas tres días picoteando hasta que se acaba todo. Entonces, eso también es uno de los errores. Lo que debería hacer con cocinar menos, entiendo. O cortar menos de tal o se lo das todo al que no esté de dieta. Entonces, eso es lo que veo, por ejemplo, en mi casa o mucha gente que me cuenta que las sobras, que me da pena tirarlo. Regálalo. Al final arrastras los excesos puntuales de un día, los arrastras durante casi toda la semana o varios días por culpa del exceso de producción en este caso. También lo arrogantes de las comidas familiares, de esa madre o abuela que le gusta, que no falte de nada. No es un comentario machista ni mucho menos, pero yo lo digo por mi propia experiencia en mi casa. Después, otra de las cosas que a lo mejor no nos damos cuenta es que durante la semana vivimos tan acelerados, con tan poco tiempo, que tendemos a comer rápido. Y eso mismo se produce en las comidas familiares también. Yo normalmente me gusta comer despacín, pero es una tendencia. Como comer rápido, pues ya es algo instintivo. Que se come con cierta ansia, por así decirlo, no sé. Exacto. La gente, por ejemplo, que pasa todo el día, pues voy a comer poco a poco, pues comes con más ansia o el hábito de comer rápido, rápido, rápido. Al final eso lo reproduces en cualquier comida. Estás pensando en el postre que va a venir después y tienes que ir ya pasando las etapas. Entonces, una de las cuestiones que siempre les digo, pues que mastiquen lentamente, que saboreen lo que están comiendo, por el hecho, por el mecanismo que nos lleva. O sea, cuando tú comes y estás saciado, pues pasa media hora hasta que la respuesta llega al cerebro y entonces en esa media hora podemos comer lo que sea. Entonces, una de las estrategias es que beban tranquilamente, que coman tranquilamente y que saboreen lo que tienen en la boca. Y que os olviden de que es por semana, que es un día diario, que hay estrés. No, estás en la comida, estás en la cena tranquilamente. Es uno de los... De los consejos a tener siempre en cuenta. No sé qué te sueles encontrar también en estas fechas en la consulta. Si hay alguna cosa a lo mejor más peculiar que otras épocas del año. O incluso, pues bueno, no sé si incluso, pues no sé, pasa que al revés de la gente que tiene muchos compromisos sociales, gente que tenga pocos, incluso a lo mejor puede tener hasta un, no sé, llamar a un logo de depresión o que a lo mejor evite o que tenga algún tipo de fobia por las celebraciones. Normalmente, por mucha ansiedad de estrés que tengas, pues no le dices a una cena familiar o a una cena de empresa, a una cena de amigos. También es verdad que la mitad de los problemas que existen a nivel de alimentación, pues el desorden, la desorganización es todo, pues, bueno, depresión, estrés, ansiedad. Un poco digamos de cabeza. Muchas veces se van al dietista, al nutricionista en busca de cambios. No, quiero cambiar, quiero mejorar, quiero... porque también quieras o no, tú empiezas a salgazar, te ves mejor, te sube la autoestima. Y otras veces esos cambios no se hacen porque realmente no se está preparado. Entonces, hay que tener en cuenta que esos cambios, pues no podemos llegar a ellos porque nosotros no somos psicólogos. Además, cada uno también tiene su propia fisiología y que también tiene sus procesos. Entiendo que a lo mejor hay gente que en poco tiempo consigue, pues, o adelgazar o tener un aspecto que a lo mejor él considera más idílico, pero también en otros casos a lo mejor te cuesta más por tu propia fisionomía. Eso está claro. Bueno, eso sí, sin duda. Aparte de todo esto, bueno, siempre recomendamos, evidentemente, aparte de tener una alimentación sana, lo más equilibrada posible, siempre que vamos con Lidia, evidentemente, combinarlo con el ejercicio físico, que es fundamental. Sí. Bueno, el tema de comenzar una dieta, aparte del ejercicio físico, es fundamental. Lo que yo siempre le digo, si alguien, por ejemplo, hace ejercicio y llega a las Navidades y sabe qué se va a pasar, siempre le digo que aumente un poquitín más. Si pasas 50 minutos, pues bueno, 20 minutinos más, que aumenten un poquito también el... Yo en mi caso, como sé que hay cenas que no puedes decir que no, o familiares, o de amigos, o cumpleaños y tal, pues en mi caso, por ejemplo, aumente un poquitín el ejercicio físico, porque me voy a sentir mejor y voy a intentar... Sé que voy a estar más estable y no voy a coger esos quilinos que siempre se cogen. Hay que recomendar también a nuestros amigos, eso, como dice Lidia, que aumente un pelín la carga, digamos, de ejercicio. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo... Depende cómo aumentemos la carga de ejercicio, porque hay mucha gente que dice no, estuve tres horas en el gimnasio y al final no se hizo nada. Hay que hacer cosas cortinas y de calidad. Yo en este caso, por ejemplo, hago dos días cardiovasculares, en los cuales puedes andar, puedes hacer una clase de zumba y después otros dos días, pues sala de fitness. La importancia de mantener el tono muscular, sobre todo cuando pasan los años y con los años vas perdiendo masa ósea, masa muscular. A mí me parece muy importante hacer hincapié en eso para la gente, sobre todo, que va cumpliendo una cierta edad. Incluso si tú, por ejemplo, no te gusta el ejercicio, hay muchas formas de mantenerse activo. Obviamente, pues me voy a andar, me voy a andar una hora y media y bien seguido, bien rápido, acelerado, con cuesta. Ya ves tú aquí en Asturias, otra cosa, ¿no? Pero sitios para caminar, sitios, sendas, costeras, vamos, la montaña, ahora mismo cómo está la cordillera de Nevada. Después hay mucha gente que no le gusta nada hacer el ejercicio físico ni moverse, y entonces se los pico un poquito con las aplicaciones de cuentapasos. De cuentapasos, mira a ver cuántos haces, si no haces más de 10.000, no vale. Bueno, es muy fácil porque muchas personas pueden tenerlo en su móvil o en un teléfono inteligente, también que le va diciendo cuántos kilómetros hiciste al día. Exacto, entonces la gente que no le gusta, bueno, yo no me gusta sudar, no me gusta, me da vergüenza y tal, pues es una forma de picarlos. ¿Cuántos hiciste? ¿No? 5.000, pues te faltan 5.000. Entonces, si entiende ahí ese pequeño punto de culpabilidad. Existen también en esas aplicaciones un sistema casi de alarma que te dice, pues hace no sé cuántos días no sales a correr, llevas 20 kilómetros de menos esta semana, y este tipo de cosas, que parece que también te va a ir pinchando para animarte a poner las zapatillas y ir a la calle. Lidia, pues la verdad que ha sido muy interesante todo, esperábamos estar hablando un montón de tiempo, pero nosotros tenemos que ir ahora mismo al anfiteatro del hockey, a la cancha del Astur Hockey de Grau, para ver el partido de hockey liga que se disputó el pasado sábado contra el club hockey para la frugel de Cataluña. Yo no sé si te gusta el hockey, si tienes algún tipo de experiencia. No, sobre ruedas sí que alguna vez, tengo algún conocido que pues entrena al equipo y tal, y es un deporte que siempre me gustó bastante el hockey. Yo soy de Mieres y ahí siempre se jugó mucho al hockey, pero tengo el recuerdo de un compañero de clase, le faltaba un diente que era portero. Me parece súper difícil, ¿eh? Y me salían dando un bolazo y que la verdad que cuando vas ahí a verlos jugar te das cuenta de la capacidad que tienes que tener para poder mantener el equilibrio y hacer todo lo que hacen sobre los patines. ¿Vas a probarlo o no? Estoy estando para despedir, pero bueno, mira, me despido con un cachín en la mano. La verdad que es una de las pedidas más dulces seguramente de Diario Beans en todo este tiempo. Y nada, Lidia, muchas gracias. Seguiremos teniéndote aquí cada tres, cuatro semanas para ir viendo un poco toda la evolución y todos los consejos que nos puedes ir dando a partir ya de que pasen las fiestas de las dietas. Mira, se me está deshaciendo en los dedos. Y nada, muchas gracias. Y nada, que disfrutes de estos días tan intensos y tan señalados. Y nosotros nos vemos otra vez mañana aquí a las nueve y media en Diario Beans. Mira, con los dedos todos ya pegados. Hasta luego.